En esta cápsula vamos a ver la segunda parte de la definición, en donde muchas personas privadas de la libertad cumplen con ese estado de salud grave por enfermedad. Voy a proceder a leer cómo está definido esto según las guías del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Dice, también debe considerarse aquellos casos en los cuales una persona privada de la libertad presenta una dolencia que ponga en serio peligro la integridad anatómica o funcional de un órgano si no recibe el tratamiento oportuno, aunque no esté amenazada la vida. Vamos a proceder a analizar sólo esta segunda parte de la definición. Entonces, cuando nos dice dolencia, básicamente uno estaría sólo hablando de dolor. Sin embargo, ahí pienso que desde 1989, después de tres décadas, ya es justo actualizar algunas palabras de esa definición. Voy a comenzar a colocar unos ejemplos. Por ejemplo, tomemos las enfermedades más frecuentes, la diabetes, la hipertensión. Estas personas necesitan todos los días sus medicamentos, necesitan cada mes medicamentos, necesitan cada mes, necesitan cada mes, necesitan cada mes, necesitan cada mes. Y aquí en Colombia y en muchos países, y esto es importante, de Colombia y muchos países, pues resulta que la medicina es universal y muchos protocolos se aplican a nivel mundial. Entonces, resulta que estos protocolos y esta forma de atención y de cuidado para esos pacientes llevan ciertos señalamientos, en qué momento se los valora, en qué momento se les hace exámenes de control, cómo deben de tomar sus medicamentos. Y aquí nos vamos a detener para analizar cómo es un tratamiento médico. En muchas ocasiones se piensa que el medicamento solo es el que cura. Hoy en día, ¿qué hemos aprendido desde la medicina? O más bien, desde las ciencias de la salud. Los tratamientos son integrales, no es solo el medicamento. También se debe tener en cuenta la dieta y cada día le damos mucha más importancia al tipo de dieta. Y a su ejercicio o su rehabilitación física. Vamos a tomar nuevamente el ejemplo del diabético y del hipertenso. Si tenemos una persona diabética, le podemos estar dando unos medicamentos en tabletas o le podemos estar dando insulina. ¿Qué pasa si lo suspendemos uno, dos, tres, cuatro días? O una semana o dos semanas. Ya hay una afección que lo va a llevar a unas complicaciones que algunas se notarán en los días siguientes y otras solo a través de los meses y los años. Pasemos a la parte de la nutrición. Podemos estar muy bien dándole sus medicamentos. ¿Y qué pasa con su nutrición? Cuando todas esas personas que están siendo atendidas por un profesional de salud le dicen, coma bajito en dulces y su dieta específicamente es esto o no consuma dulces. Usted tiene que reemplazar ese dulce de esta manera o cambiar sus hábitos de vida. Ahí viene un tema de conciencia de cada paciente y que cada día se va observando que son más conscientes de cómo se deben de cuidar. Y el tercero, el ejercicio. Hemos aprendido desde salud que esas tres cosas pues marcan un buen pronóstico. ¿Qué sucede en muchos casos de las personas privadas de la libertad en esos centros de reclusión o esos centros carcelarios? Pues resulta que a veces el consumo de los medicamentos es intermitente, no van a sus consultas como debe de ser, no tienen los controles de los exámenes para ver cómo va evolucionando esas enfermedades crónicas. En esta segunda parte de la definición aplica muy bien para enfermedades crónicas. He colocado dos ejemplos de enfermedades más comunes, pero he visto casos muy severos donde las personas terminan con unas lesiones grandes postrados por artritis reumatoidea. En otros casos tenía sólo una malformación renal que por no recibir unos adecuados medicamentos y una adecuada dieta pues terminó ese paciente siendo insuficiente renal crónico. En otros casos con un cáncer de piel que era simplemente una estirpación porque al momento del diagnóstico se dijo está in situ. ¿Qué quiere decir eso? Está localizado, no se ha regado por ninguna parte del cuerpo. Sólo se observa tres años después que por falta de las interconsultas, por la falta de la gestión, pues un paciente que terminó perdiendo buena parte de la cara y falleció meses después. Entonces, al analizar esta definición encontramos que dice que ponga en serio peligro la integridad anatómica, o sea, la forma del cuerpo, o la función de ese órgano, bien sea un riñón, cerebro, hígado, cualquiera de los órganos, los ojos, si no recibe ese tratamiento oportuno, aunque éste no amenace la vida. Entonces, al ver esta segunda parte de la definición, como les decía desde el inicio, me parece general y bastante ajustada para diferentes escenarios.